Y hoy en la etapa reina del clásico RCN de 114 kilómetros entre Mariquita y Manizales, el triunfador fue Didier Chaparro. Pasaron por el Alto de Letras, Didier Chaparro de Supergiros, y se quedó con el liderato, Alex Cano de Coldeportes, Cerú. Cano que acechaba en la general al español Oscar Sevilla, vio la oportunidad de un ataque sacando la diferencia para ponerse de líder de la prueba. En una etapa importante por el buen tramo de montaña que había, Cano sacaba diferencias, pocos lo persiguieron, y el paso de Chaparro al final fue el ganador de la etapa. Cano fue imposible igualarlo por el tiempo que ya tenía. El clásico RCN Arawat tendrá este viernes una jornada importante. Llega a la estrella después de 170 kilómetros. Chaparro triunfador de la etapa, mientras que Alex Cano es el líder de la vuelta.